Desde 1926, Honduras celebra cada 30 de mayo el Día del Árbol, como un recordatorio de lo imperioso que tiene que ser el cuidado del medio ambiente para nuestra preservación como nación. Es por ello que el Gobierno de la República iniciará una masiva reforestación, así lo dio a conocer el titular de Mi Ambiente, Luqui Medina. Hoy damos inicio a este programa nacional de reforestación Padre Andrés Tamayo, donde estaremos involucrados miles de funcionarios y funcionarias de gobierno, de diversas secretarías de Estado, en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal, con Defensa Nacional, con las municipalidades, con programas de reforestación inicialmente o de manera masiva en 100 municipios, en 600 comunidades. Según datos gubernamentales, en 2022 resultaron afectadas en Honduras más de 80.000 hectáreas por descombro, agricultura migratoria y ganadería extensiva, que destruyeron las cuencas. Es por ello que autoridades del Ministerio Público ejecutan operaciones como GAIA-4 para penalizar a quienes cometen ilícitos en contra del medioambiente, las cuales ya están dando resultados, dijo Carlos Vallecío, portavoz de este ente acostador del Estado. Hace un par de horas se capturó una persona a salida al sur con una leña que supuestamente se transportaba del sitio denominado El Horno. Para ser vendida aquí en Teucialpa han habido cuatro personas más detenidas por supuestos actos irregulares con respecto al transporte de el producto y su producto forestal. La presidenta Xiomara Castro dio a conocer que para este Programa Nacional de Reforestación se utilizarán 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas, ya que en palabras de los mártires del ambiente, somos responsables de nuestro país. Debemos cuidar de la naturaleza para que ella cuide de nosotros, nos enseña el Papa Francisco al hablar de la Casa Común. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero.